Los teóricos son más importantes del mundo, fue premiado por su contribución al entendimiento de la evolución del universo y el lugar de la Tierra en el cosmos, mientras que Mayor y que los del Departamento de Astronomía de la Universidad de Ginebra fueron galardonados por el descubrimiento del primer exoplaneta en una estrella de tipo solar. Y sobre este premio Nobel de Física, me gustaría hablar ahora con Juan Diego Soler, quien es astrofísico del Max Plan Institute, aquí en la ciudad alemana de Heidelberg. Gracias por estar con nosotros, señor Soler. La Academia Sueca dice que los trabajos de los tres investigadores galardonados han cambiado para siempre nuestras concepciones del mundo. ¿En qué radica su importancia y tiene alguna influencia en nuestra vida este descubrimiento? Bueno, buenas noches. Primero que todo, estos descubrimientos a los cuales se les otorga el premio Nobel de hoy son descubrimientos que amplían nuestra visión del universo. Por un lado, un descubrimiento que abrió la puerta a esa revolución de exoplanetas, cuando no sabíamos que existían planetas alrededor de otras estrellas, ese método que utilizaron los científicos suizos para observar ese planeta abrió las puertas a nuestro entendimiento de otros sistemas solares diferentes a nuestro. Y por otro lado, nuestro entendimiento del universo como un todo, el entendimiento del Big Bang observacionalmente. La cosmología se convirtió en una ciencia y no solamente en una forma de ver el universo. Bueno, este premio es mitad para el canadiense James Peeble por la teoría que permite explicar el universo como un todo de usted está hablando. ¿De qué se trata exactamente y cómo fue su experiencia con él en la Universidad de Princeton? Cuéntenos. Bueno, resulta que el modelo actual con el cual entendemos el universo no se llama Big Bang. Eso no se llama Big Bang, se les preguntan en un cóctel. El modelo actual se llama Lambda CDM. Y esas son las siglas de Lambda, la constante cosmológica que representa la energía oscura. CDM es materia oscura fría. Ese es el modelo que describe actualmente mejor nuestro universo. Y Jim Peebles tuvo un aporte fundacional en esa forma de entender no solamente el universo como una teoría, sino compararlo con las observaciones. Yo tuve la oportunidad de compartir con Jim Peebles cuando estuve visitando la Universidad de Princeton entre 2009 y 2013. Y Jim Peebles es uno de los científicos más carismáticos que he conocido. Un personaje extremadamente amable que además dirige las charlas en Pizarra en Princeton los viernes, donde los científicos tienen que, como en las épocas antiguas, con tiza y tablero, explicar en lo que están trabajando ellos. Entonces es un premio que realmente me llena de alegría. Muchos cosmólogos y astrónomos hemos estudiado con los libros de Jim Peebles y ahora esto es un reconocimiento de su esfuerzo de casi media década, medio siglo, trabajando en la cosmología. Bueno, y qué honor conocerlo. Muchísimas gracias a Juan Diego Soler del Max Plan Institute. Destinado a fracasar, el gobierno británico